Yo tenía ciertas taras con lo digital. Para mí digital significaba ser youtuber directamente. Cuando me encuentro con John y Luisa, que los veo que ya hicieron un lanzamiento o que están teniendo como una voz responsable en lo digital, yo dije, venga, ¿pero ustedes qué están haciendo? A mí en lo personal me costaba mucho generar esa productividad y esas ganas de trabajar para mi proyecto, que yo siento que ustedes me ayudaron muchísimo. Yo me siento en la digital un poquito más libre, como que puedo hacerlo a mi estilo. El digital como herramienta, digamos, para mostrar como lo que hacemos a diario para inspirar a otros de una manera positiva, digamos, pero también cómo te ha posicionado a ti como en el uso de tu profesión y de tu conocimiento. Me ha ayudado a hacer muchos contactos, muchos contactos en el mundo del casting, contactos internacionales también. ¡Gracias! ¡Gracias!